Mr. Beast, ca... Cristiano Ronaldo lo invitó a su canal de YouTube En las últimas horas se aseguraba que Cristiano Ronaldo cometió un grave error Esto tras haber invitado a Mr. Beast a grabar un video de YouTube con él Y es que algunos aseguran que la imagen de Mr. Beast está manchada Ya que fue acusado de ca... y que incluso está siendo investigado por el FBI Pero vayamos paso a paso Todo comenzó cuando Cristiano Ronaldo publicó un video llamado Conocí a Mr. Beast para romper el internet Y tal cual, la noticia se sube viral en todo el mundo Recordemos que Mr. Beast tiene más de 330 millones de seguidores en YouTube Y que por su parte, Cristiano Ronaldo tiene más de mil millones de seguidores en todas sus redes sociales Mr. Beast es famoso por regalar dinero, por ayudar a personas Pero también por polémicas porque muchos se acusan que es el anticristo Cristiano Ronaldo es muy popular por ser uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia Porque vino desde abajo y se convirtió en leyenda Y por qué se ha ganado todo a pulso Eso sí, algunos aseguran que Messi es mejor Y que Cristiano Ronaldo, aunque es muy bueno, nunca juega en equipo Sino solo piensa en él El video de ambos rompió el internet Pero llamó la atención por varias razones El video es bastante corto Mr. Beast fue a visitarlo directamente a Arabia Saudita A Cristiano se le veía serio Amable, pero serio Y en el caso de Mr. Beast Para muchos se le veía nervioso o emocionado Mr. Beast le dio consejos a Cristiano Ronaldo Sobre cómo tener más vistas Incluso sobre cómo hacer videos virales Desde subirse a un avión para grabar la reacción de la gente al verlo Tanto ver sus mejores goles Y decir qué sentía y lo que vivió cuando los metió Ambos dejaron en claro que quieren vivir muchos años Cristiano tiene 39 y dice que quiere llegar a los 100 Mr. Beast aseguró que nunca se retiraría Y que le encantan los negocios Y que ve a YouTube como un negocio Que quedó impactado cuando Cristiano Ronaldo abrió su canal Y llegó a millones de seguidores de inmediato También confesó de que ha hecho videos Donde parece que le gusta a la gente verlo sentirse miserable Como por ejemplo Haberse enterrado vivo durante días Que empezó a hacer videos de YouTube cuando era un niño Algunos aseguran que Cristiano Ronaldo Sabía poco de Mr. Beast Y obviamente las críticas también salieron Como que Mr. Beast se sintió pacado por Cristiano Ronaldo Y actuaba nervioso O que Cristiano Ronaldo se mostró muy soberbio Y presumido Pero al final Millones de personas quedaron impactadas Y disfrutaron de esta colaboración Incluso parece que Cristiano y Mr. Beast Hice una buena conexión Tanto así que Cristiano lo invitó a ver uno de sus partidos Eso sí Cristiano dejó muy en claro Que él como que no ve tantos videos de YouTube Pero su hijo sí Ahora bien Lo que llama la atención Es que muchos medios de comunicación Comenzaron a decir que Cristiano Ronaldo Se estaba manchando Por haber invitado a Mr. Beast Ya que Mr. Beast como te comenté Se llenó de polémicas Y unas muy perturbadoras Desde que su mejor amigo Quien había decidido convertirse en mujer Esto a pesar de que estaba casado y tenía un hijo Se había mandado mensajes con menores Pero también De que Mr. Beast Había hecho videos falsos Y había contratado actores Algo que no está comprobado Y lo último Que una chica La cual también es una famosa YouTuber Y que parece que ha comenzado una guerra contra Mr. Beast Lo acusó de caníbal Todo porque en un chat privado Que tenía Mr. Beast Con gente muy cercana Se hicieron bromas sobre canísmo Y esta YouTuber incluso Mandó la información al FBI Pidiendo una investigación Aunque tampoco está confirmado Que realmente el FBI Está investigando A Mr. Beast Muchos aseguran que Mr. Beast Estaba muy bien Hasta que confesó Que quería ser presidente de Estados Unidos Y a partir de ahí Comenzó una campaña de desprestigio En su contra Pero que sé claros Solo los medios Han asegurado que Cristiano Ronaldo Cometió un gran error Por entrevistar a Mr. Beast Ya que en general La gente lo ha aceptado muy bien Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye